buenas noches qué tal cómo están ya listos para la clase qué bueno verdad después de esta tarde lluviosa esperemos que hola buenas noches esperemos que no tenga nadie no falte a la clase verdad no tenga problemas para conectarse debido a esa gran tormenta que cayó este día pues temprano verdad en algunos lugares quizás se va la luz y ya no regresa verdad aquí se fue cinco minutos pero no era eran quizás como las cinco de la tarde así es que no tuvimos mayor problema verdad pero hay alguna zona donde se va la luz y ya no regresa pero esperemos verdad como les digo que todos puedan conectarse que todos vayan marisol en todo san salvador creo que cayó esa tormenta bastante fuerte pero sí ya me dijeron de algunas zonas a donde no ha llovido verdad pero sí fue bastante fuerte fuerte en diferentes zonas de san san salvador abraham dice acá también también llovió o también no llovió no llovió abraham es un gran calor de ver a llovió llovió ajá si verdad llovió en bastantes zonas y como les digo pues fue bastante fuertecita verdad costó que se calmara y y diera tiempo a la gente pues que en ese horario por lo general se sale de trabajar verdad y la gente va desplazándose a sus trabajo pero buenas noches hola buenas noches a eso se debió el gran calor que iba porque tuvimos en desde el mediodía verdad así es que pues que bueno que la mayoría esté por aquí conectado fíjense que les quiero comentar que el día de ayer con el grupo de excel intermedio hablando del de lo que sucedió el viernes me dicen que ellos no les escribieron yo que les digo yo les compartí el mensaje verdad y les dije lo mismo que les compartí en el grupo de ustedes que esa era la respuesta que me habían dado y sólo uno o dos me escribieron gracias y ya ayer que comenzamos la clase inicio yo igual verdad hablando de ese tema y me dicen que que no que ellos no les habían escrito a una muchacha creo que le le hicieron eso pero la primera semana le 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 dijeron que ya tenía que estar la segunda sección porque acabábamos de terminar la primera semana nada más los demás dijeron que no que ellos sólo les habían escrito también perdón hola dígame este entonces este sí exacto le hacer eso es la falta de coordinación y los demás me comentaban de que ellos les habían escrito para decir igual que ya habían terminado la segunda sección que podían adelantar y que esta semana iban a trabajar la tercera sección así que ellos tranquilos y yo que pues que bueno verdad sólo en este grupo sucedió verdad así es que pues que mal verdad que si le sacaron bastante carrerita pero ya sabemos verdad que quizás son errores de coordinación ahí verdad de las bases de datos que ellos tengan por ahí así es que mi amor que podemos hacer verdad así es que vamos a comenzar la clase de este día y qué susto y a mí sí fue susto verdad la verdad y pues hoy nos podemos reír y todo pero la verdad es que sí fue susto imagínense los que andaban fuera de su casa verdad a veces uno viernes planea con familia o amistades irse verdad los que no trabajan sábado puede salir de paseo llegar a medianoche o ir a dormir otro lugar y usted sin acceso a su computadora o qué sé yo para no no donde no podía trabajar o sea de que feo le realmente fue feo fue feo ese susto que pasa pero ya estuvo comenzamos entonces el tema de este día es la herramienta formulario de datos en excel y dice el objetivo es capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos esto es lo que hacemos o utilizamos con la herramienta formulario miren abrir verdad como un valga la redundancia registro verdad un formulario en el cual se utiliza para ir ingresando los datos pues de manera ordenada los campos estos como nombre primer apellido segundo apellido calle y todo esto son los que nosotros le vamos a agregar o le vamos a personalizar de acuerdo a los datos que queremos ingresar dice que esta herramienta es esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base para trabajar con esta ventana deberás habilitarla y ya tener un entorno como lo son los encabezados o la base de datos vamos a ver el vídeo y posteriormente comenzamos a trabajar yo ya lo descargué si esto es lo que les va a aparecer les va a cargar verdad aquí estaba ya la la plantilla con los encabezados y todo esto así es que pero ahora pues si podemos personalizarlo vamos a ver el vídeo y después comenzamos a trabajar cuando trabajamos con bases de datos es importante que conozcas algunas herramientas una de ellas será la herramienta formularios este día vas a aprender a utilizarla en la clase anterior habíamos estado trabajando el uso de los filtros en excel con esta base de datos este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios para eso voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos lo voy a pegar en otra hoja a este le voy a llamar formulario y ahora voy a mostrarles la herramienta dentro de las pestañas que tenemos en excel no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de excel y poder habilitarla las opciones se encuentran en la pestaña archivo nos vamos hasta el final a mí me aparece esto que dice más a ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones vámonos a las opciones y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla nos vamos a dirigir a estas dos observe personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido en clases anteriores habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba opciones que podemos colocarle a excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones vamos a introducir la primero en esta parte barra de herramientas de acceso rápido le damos clic aquí y nos aparece esta parte aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en debido a que predeterminadamente excel muestra los comandos más utilizados para ello vamos a desplegar esta lista y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que excel nos muestra sin embargo todas se alojan aquí todos los comandos le damos clic aquí esperamos un momento ya que excel tarda un poco en habilitarlo y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos le damos clic a cualquiera si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de de las herramientas con un orden alfabético de la a a la z pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar por ejemplo la tecla f ya que nuestra herramienta comienza con la letra f de formularios y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario llegamos a la for for vamos a ir más abajo y aquí la ya tenemos formulario esta es la herramienta que vamos a utilizar le damos clic a la herramienta y le damos agregar fácilmente ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido solo bastará con darle a aceptar y listo ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario nuevamente nos aparece el error vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error como podemos solucionarlo bueno podemos insertar una tabla que por cierto este contenido lo vamos a ver en clases siguientes pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo solamente nos vamos a ir a la pestaña insertar tabla aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezados le damos a aceptar y listo más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña insertar herramienta tabla para que podamos habilitar el formulario ahora sí en cualquier rango sin tener que seleccionar toda el área le vamos a dar clic aquí donde dice formulario y listo ya tenemos la ventana de el formulario y observe usted también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos y ya podemos proceder a llenarlo para qué nos sirve esta herramienta les sugiero hacer pruebas en clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tardan en llenar una base de datos con o sin la herramienta abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar podemos poner una fecha genérica 1 de enero de 2019 por ejemplo vendedor le vamos a empezar a colocar ya vendedor 1 por ejemplo zona centro cantidad cantidad supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares y le damos enter y observe como automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos los elementos o los datos que le hemos introducido vamos a introducir un segundo vamos a suponer siempre que estamos en el primero de enero del 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior ya que excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila en todo caso y luego lo va a introducir en la segunda el segundo registro ahora esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores no sólo para poder introducirlos a nuestra base si yo me voy con la las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta puedo ir a visualizar el registro 1 el registro 2 etcétera y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta sino el vendedor 5 observe que sucede en nuestra base de datos al darle enter automáticamente se va a cambiar cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro de esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formularios recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible te veo en el próximo video bueno ahí tenemos entonces el video verdad acerca de esta herramienta llamada formulario y ahí podemos ver su utilidad a la hora de introducir lo que son los datos en las hojas de cálculo verdad para ir creando una base de datos fíjense que en la plantilla ya viene la hoja con el nombre de formulario y él ya colocó estos encabezados esto es una herramienta de tablas verdad si nosotros queremos si nosotros queremos le quitamos la herramienta de tabla y la dejamos únicamente como un rango normal de datos vamos a ver también aquí tenemos ya en esta hoja de cálculo en este libro lo que es la herramienta formulario mire esta herramienta da error cuando tratamos de abrirla y no tenemos seleccionada lo que es la tabla aquí da este error y después lo carga entonces no es necesario cuando le damos clic en ese error en aceptar él nos va a cargar el formulario no es necesario que nosotros lo creamos una tabla verdad a ese error y le hacemos clic en aceptar ahora bien como él se fue a activar a esta herramienta por si nos quedó alguna duda verdad nos venimos a la pestaña archivo en la última opción aquí donde dice más opciones que son las opciones de excel verdad aquí donde dice personalizar la barra de herramientas de acceso rápido la herramienta formulario no está disponible disponible en ninguna de las pestañas de 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 del programa verdad no está en inicio no está en insertar entonces tenemos que venir a utilizar miren aquí están las pestañas si hay algún momento que usted no tiene en el programa alguna pestaña activa entonces es porque desde aquí la han deshabilitado verdad desde aquí se vienen a activar aquí tenemos que seleccionar la opción que dice todo si buscamos en todos los comandos lo vamos a encontrar y si buscamos en los comandos que no están en la cinta de de opciones también los vamos a encontrar y tal y como aquí la tenemos ya miren a ver la voy a quitar aquí se quitan y ahora la voy a buscar en este panel en este panel comandos que no están en la cinta de opciones como aquí están ordenados alfabéticamente miren pues nos movemos rápido verdad con la barra de desplazamiento hacia la herramienta de hacia el grupo de herramientas de la letra F y ahí lo vamos a encontrar está en los comandos que no están en la cinta de opciones está también en todos los comandos miren al seleccionar todos los comandos igual nos venimos a buscar por orden alfabético y aquí por aquí la vamos a encontrar vamos a ver formas aquí está miren de nuevo formulario verdad una vez que la hemos seleccionado le hacemos clic en agregar a este panel en donde están las herramientas que se van a mostrar en la barra de herramientas de acceso rápido le hacemos clic en aceptar y de esta manera pues ya tenemos aquí nuestra herramienta herramienta verdad la cual no se muestra aquí miren este listado de herramientas que están visibles aquí únicamente únicamente se muestran las herramientas que se pueden mostrar u ocultar desde aquí es decir que si usted desea quitar la herramienta de formulario tiene que irse de nuevo a las opciones de Excel para poderlo quitar entonces comenzamos a trabajar trabajar qué sucede si dentro de uno de estos encabezados nosotros queremos vamos a ver le voy a quitar ese color que que ya tiene una vez que ya tenemos este rango de celda verdad sin lo que es la herramienta de tabla venimos y le ponemos lo que es el estilo de texto normal podemos cambiar el orden fecha vendedor zona cantidad a ver yo voy a poner otra aquí que diga aquí que diga precio mira vamos a ir trabajando un poco más precio cantidad del producto que vendió verdad podemos ponerle el precio y aquí queremos el total que vamos que podemos incluir dentro de los formularios celdas que ya tienen lo que es un total como por ejemplo que ya tienen una fórmula por ejemplo la cantidad de dos por el precio ya lo tendremos aquí verdad y este ya lo vamos a tener todas estas celdas las vamos a personalizar con el formato de contabilidad para que cuando se nos ordenen los datos ahí pues nos aparezcan verdad que son cantidades monetarias ahora sí nos podemos venir a crear nuestro formulario aparece ya personalizado mire qué sucede con la celda donde tenemos fórmulas esas celdas se las va a mostrar de esta manera y dentro de ellas no vamos a poder incluir datos o hacer cambios dentro de lo que es el formulario comenzamos entonces con nuestro llenado de datos del formulario vamos a poner dos del 5 del 22 la manera adecuada de utilizar este formulario es con la tecla tabuladora la tecla tabuladora le ayuda a desplazarse dentro de cada uno de esos botones y dentro de cada uno de estos espacios donde vamos a introducir el texto vendedores donde vamos a introducir el texto vendedor 1 porque si le damos enter estos datos se van ya automáticamente a la hoja de cálculo y me falta todo lo demás verdad entonces continúo con la tecla la tabuladora la tabuladora la zona central la tabuladora 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 la Y al tener ya establecida lo que es la fórmula dentro de la celda donde quiero los totales, pues entonces automáticamente me van a ir saliendo. También aquí podemos agregar, ¿verdad? Otra celda que diga IVA y también podemos hacer la fórmula que en este caso sería F2 por el 13%. Este dato también nos lo va a mostrar el formulario. Vamos a ver. Total con IVA. En este caso sería la sumatoria de esto, ¿verdad? Del total más el IVA. Mira, ahora sí, tenemos ya los datos un poco más completos, ¿verdad? Vamos a ir personalizando ya estos encabezados. Vamos a ponerle un estilo de celda para identificar los que son los encabezados. Y vamos a irnos de nuevo a la herramienta formulario. ¿Cómo nos vamos de nuevo? Basta con que seleccionemos una o activemos una de estas celdas y de nuevo vengamos a abrir. Mira, aquí nos va a mostrar todos los datos que ya tenemos correspondiente al vendedor 1. Y todas estas celdas están desactivadas para que podamos trabajar dentro de ellas debido a que son celdas que tienen ya fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar otro dato. Nos venimos a nuevo. Y de esa manera podemos continuar. 25 del 6 del 22. Vamos con el vendedor 2. Zona Oriente. Cantidad 35. Precio 6. Y presionamos la tecla Enter, ¿verdad? Y los datos se van a venir de nuevo a colocar a nuestra base de datos. Entonces, el formulario, ¿verdad? Nos ayuda a ingresar datos, tal y como lo decía en el video, como de una manera más ordenada para que nosotros no estemos aquí celda por celda, columna o fila, haciendo ese ingreso de datos, ¿verdad? También tenemos aquí, tal y como él lo decía, a través de esta barra de desplazamiento, nosotros podemos buscar, ¿verdad? Un registro. Esto puede ser, si los datos fueron ingresados a través de un formulario, ya quedan aquí guardados. Y esto en alguna manera le puede ayudar, voy a agregar otro, le puede ayudar a hacer cambios posteriormente, ya que aquí tenemos los botones para buscar anterior, para buscar siguiente, buscar por criterios, restaurar. Y una vez que ya tengamos ahí algunos datos seleccionados, entonces nos va a activar también lo que es el botón eliminar. Entonces vamos a agregar otro, otro, otro dato, ¿verdad? O comenzamos con la fecha. De nuevo, tabuladora. Ah, veamos, ¿qué sucede si yo aquí presiono la tecla Enter? Ese dato ya se fue, ¿verdad? Y quedó pendiente porque solo había escrito la fecha. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues lo buscamos aquí, ¿verdad? Lo buscamos y entonces ya venimos a activar aquí la celda donde nos falta agregar otra información. Vamos con el vendedor 3. Tabuladora. Tabuladora. La zona occidente. La cantidad. La cantidad, 100. El precio, 7. Y ahora sí, ¿verdad? Presionamos la tecla Enter. Si le doy Enter y tengo seleccionado el botón nuevo, entonces los datos se van a ir para nuestra base de datos y el formulario va a quedar aquí activo, ¿verdad? Lo podemos ahí, miren, buscar, vamos a ver, vamos a buscar anterior, mire, ahí le va a mostrar el último dato que agregamos, buscar en el anterior, este es el segundo que tenemos y este es el primero, ahí termina. Buscar siguiente, ¿verdad? Comenzamos con el primero, segundo, perdón. Bueno, teníamos el primero, el segundo y este es el tercero. Criterios. Fecha vendedor y aquí al establecer ya criterios, si usted se fijó, nos activó ya lo que son estas pestañas para que nosotros podamos establecer desde aquí lo que son los criterios como las fórmulas, ¿verdad? Anteriormente sin la opción de criterios, las teníamos que hacer aquí. Ahora ya con la opción de criterios, aquí podemos nosotros establecer ya esa fórmula del total con IVA y vamos a ver, aquí regresamos, ¿verdad? A lo que es el formulario estándar y aquí ya podemos establecer criterios. Nos salimos al formulario y si lo deseamos cerrar, ¿verdad? Podemos utilizar el botón cerrar o lo que es este botón cerrar. Ahora, fuera de él, si no podemos abrir el formulario, ¿verdad? Este rango no puede, dice, aplicar al rango seleccionado, seleccione una sola celda. Activamos estas celdas, cualquiera de estas y de esta manera lo podemos abrir fácilmente. Otro de las características importantes de los formularios es este. Cuando usted ya tenga por lo menos 50, ¿verdad? Ahorita porque solo tenemos uno de tres, ¿verdad? Aquí nos dice uno de tres y nosotros pues a través de esta barra nos movemos y sabemos que estamos en el dos, en el tres. Pero cuando ya tenemos bastantitos datos, pues eso sí nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Para tener en cuenta en qué tipo de datos estamos, sobre todo cuando ya pasamos de 50, ¿verdad? Ya es una base de datos un poquito más extensa, entonces ahí nos puede servir para ubicarnos en qué datos estamos. Aquí estamos en el dos. Aquí tenemos esos botones para estar cambiando, ¿verdad? Aquí estamos ya en el tres. Entonces aquí venimos y activamos ya nuevo, ¿verdad? Ahí dice que ingresemos alrededor de 10 datos para que veamos las ventajas de trabajar sin formulario y la ventaja, ¿verdad? De trabajar sin formulario con lo que es el ingreso de datos. Pues este tiene más ventajas debido a que nos permite, ¿verdad? Trabajarlo de esta manera, buscar, buscar siguiente y tener todas estas opciones. Pero pues la verdad no es una herramienta que se utilice mucho para trabajar con el ingreso de datos, ¿verdad? Ya se utilizan un poco lo que son los formularios creados con macros que son similares a esto. Así se crean, ¿verdad? Solo que allá se van personalizando a través de macros cada una de estas opciones. Esos creo que se utilizan un poco más. Este quizás por la falta de conocimiento. No muchos se utilizan, pero son una gran herramienta como ustedes han podido ver para trabajar todo este tipo de datos y pues tener todas estas opciones, ¿verdad? De búsqueda, de eliminar, de cambiar, porque aquí, por ejemplo, al encontrar ya un dato, ¿verdad? Por ejemplo, si en este no era de la zona central, sino que también era de la zona oriente, se sustituye, ¿verdad? E inmediatamente se realiza el cambio dentro de lo que es la base de datos. Por ejemplo, si este no vendió 35, sino que 45, inmediatamente se realiza el cambio, pues y automáticamente se van a realizar los cambios en cada una de las celdas donde tenemos fórmula. No sé si hay preguntas. Nos ha quedado todo claro acerca del uso de esta herramienta de formulario. Esto no es nada difícil, ¿verdad? Únicamente requiere, pues, como les digo, la práctica, ¿verdad? Y el hecho de que ya estaba en la plantilla el encabezado. Yo les mostré que eso se puede eliminar y que ustedes pueden crear sus propios encabezados y comenzar a lo que es la introducción de datos, ¿verdad? Nada que ver con el error que le da y que por eso no vamos a abrir el formulario. Cómo no, al terminar de aceptar ese error que le da, pues, entonces, en el siguiente paso, ¿verdad? Él ahí abre el formulario sin necesidad de activar esto como una tabla. Aquí lo vamos ya personalizando, ¿verdad? Colocándole bordes y todo lo demás que le podamos establecer en los estilos de celda. Y ahí vamos personalizando ya nuestro formulario con lo que son los datos. Estamos bien hasta aquí, ¿todo bien? Una consulta. Dígame. Por ejemplo, si queremos ir totalizando de un solo. Aquí totalizando. Sí, digamos el total de abajo. Ah, ok. Si quiere de una vez venir totalizando abajo, entonces seleccione todas las celdas y aquí tenemos este ícono que se llama autosuma. Y entonces, este, bueno, es solo el ícono, ¿verdad? Aunque adentro de él tenemos estas otras funciones, pero ya está como configurado para que la función que él represente sea la autosuma. Entonces le hacemos clic, ¿verdad? Y aquí le va a ir dando a los totales, perdón, hasta aquí. Vamos a ver, hay que seleccionarlas todas para que ya le vayan quedando de una vez aquí. Aquí, mire, los totales. Eso no lo vamos a hacer con el formulario, sino que esto lo vamos a hacer con la herramienta de suma. Bueno, de hecho, los totales se colocan. Vamos a ver, ya le vamos a cambiar la presentación entonces. De hecho, aquí, pues cada cantidad que nosotros vayamos agregando, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo solo selecciono esto y vengo a dejar este espacio? Aquí me va a tirar el total. Pero como la idea es completar todo esto, ¿verdad? Con demás datos. Entonces, por eso todas las cantidades que agreguemos aquí, ¿verdad? Él las va a ir agregando. Todas, inclusive, hasta por aquí está seleccionada. Entonces, las que agreguemos, inclusive, hasta aquí se van a ir sumando, ¿verdad? Se van a ir totalizando. Aquí podemos ver la función. En cada una de estas celdas que he utilizado, ¿verdad? Con el ícono de la autosuma. Ahora bien, en el caso de los totales, ¿verdad? Ya estas celdas se cambian y aquí se ponen los totales, ¿verdad? De esta manera ya se personalizan un poco lo que son las bases de datos. A donde queremos incluir totales en la parte de abajo, ¿verdad? Así es la manera en cómo se hace. No sé si hay otra pregunta. ¿Ustedes ya practicaron esta plantilla? ¿Ya crearon ustedes su propio formulario? ¿Los que trabajaron por ahí a la carrera? Sí, Lick, ya. Ah, muy, qué bueno. Los demás la descargaron y, pero, pero, mi pregunta es, ¿la hicieron tal y como venía? ¿O ustedes la hicieron así, que la personalizaron con otros datos? En mi caso, yo hasta en este momento estoy practicando. Va, es que bueno, ajá. Yo hice otra similar. Otra similar, exacto. Miren, eso es lo correcto, ¿verdad? Hacer otra similar, ¿verdad? Como por ejemplo que nos vengamos a una hoja nueva y usted comienza pues a colocar aquí, ¿verdad? Los encabezados, como decir, número. ¿Dónde estoy comenzando? Como decir, comenzamos aquí, ¿verdad? Aquí vamos a llevar un orden correlativo. Ahí queremos el número. Aquí queremos el nombre, ¿verdad? Aquí queremos el apellido. Suponiendo que esto es como una planilla, ¿verdad? Nombre, apellido, cargo. Sueldo diario. Aquí como días laborados. Sueldo diario, días laborados. Aquí como el total a pagar, ¿verdad? O salario mensual. En la siguiente sería ya el descuento del IS. En la siguiente el de la AFP. Por algunos casos que se le descuente renta, ¿verdad? Y el total a pagar. Vamos a ver. Ahí tenemos ya nuestros encabezados. Ruth, muy bien, Ruth. Le explico ahorita. Si le entiendo, Ruth, usted no la encuentra de activarla. Sí, para activarla. Muy bien. Ya venía, ¿verdad? Ya venía aquí en la plantilla. Voy a ir a hacer el ejercicio de nuevo. Mire, se tiene que venir a la pestaña archivo. Al final dice opciones más. En algunos dice más y en otros dice de una vez opción. Usted tiene que buscar aquí opciones de Excel. Se llama esa opción. Entonces se viene aquí, mire. Personalizar sin, aquí, barra de herramientas de acceso rápido. Cuando se abre esta opción de Excel, usted cae aquí en general. Pero usted tiene que venir a activar aquí, barra de herramientas de acceso rápido. Aquí tengo ya la pestaña o el ícono de formulario. Mire, lo voy a quitar. Bueno, digamos que no lo tenemos aquí visible. Vamos a comenzar de T0. Entonces, archivo, opciones de Excel. Personalizar. Siempre me equivoco con personalizar. Barra de herramientas de acceso rápido. Mire, aquí, comandos disponibles. Tiene dos opciones donde la puede buscar. La primera es todos los comandos. Y la segunda es comandos que no están en la cinta de opciones. Voy a utilizar todos los comandos. Entonces, aquí nos venimos con esta barra de desplazamiento a moverla un poquito rápido hacia abajo. Para buscar el grupo de herramientas con la letra F. Porque están ordenados de manera alfabética. Mire, entonces, ¿para qué va a venir A, B, 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 verdad? No, mejor de una vez. Usted ya sabe en qué orden está la letra F. Y aquí lo tenemos. Mire, formulario. Una vez que ya lo ha encontrado, tiene que darle aquí en la opción agregar. No es solo irme a aceptar. Si usted le da a aceptar, no se agrega. El aceptar se da cuando ya está aquí la herramienta agregada. Mire, aceptar. Ya está ahora aquí. Ahí no me acepta. Dice, los comandos solo se pueden agregar a grupos personalizados. Y eligió la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí. Barra de herramientas de acceso rápido. No. Ahí está. Seleccione esto. Pero, mire, es que no se puede agregar a ninguna de estas opciones. Entonces, esto es el paso importante que le falta a usted. Barra de herramientas de acceso rápido. Y aquí aparece ya como predeterminado comandos más utilizados. Pero usted se va a venir a esta pestañita y va a elegir todos los comandos. Hoy sí. Hoy sí. Qué bueno. Bueno, ya ven, miren, cualquier duda, ¿verdad? No tengamos penas si a veces en un paso nos quedamos, ¿verdad? Y para eso estamos, para orientarlos, ¿verdad? Para ayudarles. Ahora que ya tenemos aquí nuestros encabezados, pues venimos a crear nuestro formulario. Lo seleccionamos todos los encabezados y nos venimos a la herramienta de formulario. Le va a tirar ese error, pero usted hágale clic en aceptar y ahí nos va a aparecer ya, miren. Cuando no hemos agregado fórmula, está en la hoja 1, aquí aparece el nombre de la hoja. Cuando no hemos agregado fórmula, aquí, ¿verdad? Aún los tenemos aquí. Vamos a hacer la fórmula desde aquí, a ver si podemos. Y vamos a ver, vamos a venir con el nombre 1. Vamos a poner aquí Juan, apellido Pérez, cargo, ordenanza, el sueldo diario, pongámosle unos 17 dólares. Días laborados, pongámosle los 30, el saldo. Sueldo diario, entonces aquí tenemos que hacer la multiplicación, ¿verdad? Vamos a ver si desde aquí la podemos hacer. Vamos a ver, no, creo que no vamos a poder, no nos va a dejar. Tenemos que irla, vamos a ver, criterios. Ah, me lo mandó los datos de una vez. Vamos entonces a cerrarlo aquí, hacer aquí la fórmula. Porque allá me lo cerró. Aquí tenemos ya, ¿verdad? Los chicas van a bien esta ordenanza. Aquí vamos a hacer el descuento del seguro. El de la AFP. Y aquí vamos a hacer, bueno, aquí no le vamos a poner renta y aquí vamos a hacer el total a pagar. menos, menos, y siempre hay que incluir la celda donde no se tienen datos, ¿verdad? Porque más adelante, pues no se sabe si se le va a incluir, ¿verdad? Un descuento por algún trabajo extra. Y entonces, pues ya de esa manera está incluida, ¿verdad? Dentro de esos descuentos. Vámonos de nuevo al formulario. Ahora sí, ya están desactivadas todas estas celdas para que nosotros podamos llenarlas de manera rápida, ¿verdad? Entonces, no es que teníamos que hacer la tabla como él nos explica en el video, ¿verdad? Ahí hacemos otro proceso al crear la tabla y no funciona así, ¿verdad? Entonces, esto es el tema de este día. Y, pues aquí está el ejercicio. Tenemos laboratorio este día. Los que lo hicieron por ahí a la carrera, pues nos ayudan, ¿verdad? Ya que ya lo hicieron a la carrera, pues nosotros lo vamos a hacer despacio. A los que no les mandaron esa, no les escribieron. Tenemos, sí, aquí tenemos el laboratorio. El día de mañana vamos con la serie de relleno. Esto es bien práctico en Excel. Nos falta el tema a las listas con validación. También se utilizan mucho dentro de Excel. Resolvamos el laboratorio entonces. Y este laboratorio, ¿qué incluye? El tema de ayer y de ahora, ¿verdad? Vamos, entonces, dice, número uno, ¿cuál es la herramienta que se utiliza para ordenar grandes cantidades de datos y poder visualizarlo de manera específica? ¿Cuál seleccionaron los que ya contestaron aquí? La opción uno, herramienta de ordenar y buscar. Vamos a ver, ordenar y buscar. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para ordenar? Ah, pues sí, ordenar. Yo pensé que era la del filtro que nos estaba preguntando. Grandes cantidades de datos y poder visualizarlos. Y nos falta ver el tema de la búsqueda. ¿De qué manera podemos activar la herramienta filtros en Excel? Lo tenemos en dos opciones, ¿verdad? Lo tenemos en la pestaña inicio, en el grupo de modificar. Grupo modificar, pestaña inicio, ¿verdad? Grupo de tablas. Veamos, ¿cuál contestaron? Opción uno. La opción pestaña inicio, grupo modificar. Pero, ¿por qué dice de nuevo pestaña? Ah, en esta nos está dando las dos opciones. Pestaña insertar, grupo. Y en la misma ha metido las dos respuestas. Entonces, así es. Inicio, edición, ¿verdad? Y ahí está el filtro. Veamos. Inicio, pero sí el grupo de edición. Esta no se la entiendo. Es inicio, grupo edición, filtro. Y la siguiente está en insertar. Vamos a ver. La siguiente está en. La siguiente está en la pestaña datos, ordenar y filtrar. Pestaña datos, ordenar y filtrar. Pestaña inicio, grupo de modificar. Grupo de pestaña datos. En ninguna dice datos, ¿verdad? En ninguna, en ninguna de, en la inicio. No dice edición, que es el grupo de herramientas de edición. Bueno. En mi caso, esa pregunta sí me costó. La verdad, así estoy yo. Porque para mí tiene que decir, por eso estoy abriendo aquí. Pestaña inicio, grupo de herramientas de edición. Ordenar y filtrar. Es una. Siguiente. Pestaña datos. Grupo de herramientas, ordenar y filtrar. Y aquí está el filtro. Entonces, estamos ahí como dudosos. Terminémoslo y después vemos ahí cuál era la respuesta. Grupo modificar, comando de teclas. Pestaña insertar, grupo modificar. Y pestaña inicio, grupo tablas. No le encuentro definitivamente. Vamos a la número tres. ¿Cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros? Él lo menciona en el video, que los filtros se pueden activar con la tecla Shift más L. Modificar. Ah, pues sí, quizás ahí debe de ser por la versión. Ustedes, yo tengo la 2016 y quizás en la 2019 aparece modificar. Por ahí también podría ser, Karina. La verdad es que la versión que tengamos influye mucho en cómo se trabaja, ¿verdad? Ya vamos a comprobar entonces cuál, a los 2013 tiene. Yo pensé que la 2019. Ah, pues sí, entonces a usted le aparece modificar. Y en la 2016, mire, dice inicio. Es el grupo de herramientas de edición. Edición, y aquí está, ¿verdad? Al menos que él se refiera a el icono se llama ordenar y filtrar. Pero el grupo de herramientas es edición, celdas, estilos, número, alineación. Pero bueno, terminémoslo y después vemos si era la A, B, C o la D. Aquí, ¿verdad? Él nos dice en el video que es con la tecla Control-Shift-L, que no lo hace y ni yo lo hago porque con la tecla L, por lo general, a veces se bloquea el equipo, ¿verdad? Con la letra L en combinación con otras teclas. Y estamos en la clase, grabando la clase y se bloquea la máquina, ¿verdad? Entonces mejor no lo hacemos. ¿Cuál es considerado el orden ascendente? Ordenar de mayor a menor, ordenar de la A a la Z, ordenar, ah, de mayor a menor, perdón, decía, de menor a mayor, ordenar de la Z a la A, le pone los filtros con la letra L, que bueno, hay que practicarlo, pero cuando no se está en la clase en vivo, ¿verdad? Porque como él claramente lo dice ahí, dependiendo de la configuración del equipo, pues a lo mejor se pueda bloquear. Por lo general, se bloquea el equipo con la tecla Windows, la tecla A, que hoy también aparece con el nombre de inicio, más la letra L, ¿verdad? Entonces el orden ascendente es de la A a la Z, ¿verdad? Vamos a ver cómo estamos con las respuestas. Aquí tenemos dos respuestas, ¿verdad? Orden ascendente de la A a la Z y de menor a mayor en el caso que sea un número, ¿verdad? Ahora, aquí dijimos la L y aquí, miren, pestaña inicio, grupo modificar, ah, por los que decían que tenían el de edición en modificar, ¿verdad? Entonces ahí está bien, pero si uno no tiene esa versión, pues ahí quedamos como un poquito confundidos. Ahora, en la pestaña insertar, grupo tablas y comando teclas, comando en la pestaña insertar, quiero ver en la pestaña insertar. Aquí está el comando de tablas, dice grupo de tablas y comando con teclas se refiere a esta forma, ¿verdad? Es que las tres formas ha puesto en una sola respuesta. Grupo tablas, pero entonces es crea y utiliza el filtro creando una tabla. Uy, sí, ya la entendí. Aquí estaba la respuesta, ¿verdad? La 1, porque está en la pestaña inicio, para los que tienen la versión quizás 2013 y 2019, dice grupo modificar. En la pestaña insertar, pero hay que crear una tabla para que le aparezca la herramienta de filtro. Y a veces se desactiva esa flechita, no necesariamente porque esta tabla va a tener el filtro. Y con los comandos de teclas, ¿verdad? Para que entendamos cómo era la respuesta. Y aquí tenemos la herramienta de ordenar y buscar. Le damos enviar, ¿verdad? Ya tenemos ahí todas las respuestas marcadas y así era como se resolvía este laboratorio. Miren una pregunta y los que hicieron los laboratorios así, no sé quién dijo por ahí, al team marine y todo, fueron a ver en su progreso que le salieran bien para que no vayan a quedar por eso ahí con mala nota. Porque recuerden que aquí lo importante es el 80%, ¿verdad? No es porque de nada le sirve haber cubierto la tercera semana, la tercera sección, sin haber llegado al 80%. Ahora bien, ustedes tienen la opción de enviar estos laboratorios, no sé cuántas veces, pero más de una en el caso de que se equivoca, ¿verdad? Entonces, espero que ahí, pues, resolvieran eso de la manera correcta para que no les vaya a afectar a la hora de la nota, ¿verdad? De pasar del 80% para aquellos que van a inscribirse, pues, más adelante en otro curso, ya sea de Excel o otro tipo de curso que están dando siempre aquí en inglés corporativo, ¿verdad? Veamos qué tenemos entonces. Ah, la serie de relleno tenemos para el día de mañana. Quería mostrarles la función buscar H que la mencionaba alguien por ahí el día de ayer, que es la función buscar H. Voy a dejar de compartir la pantalla un minuto para buscar lo que es el ejercicio donde tengo algo de buscar H que comentaban por ahí el día de ayer, que también la función buscar H que también la función buscar H es bastante, buscar V, perdón, decían, ¿verdad? Alguien la mencionó por ahí que era bien completa y ahorita se las muestro hoy sí. Aprovechando, pues, aprovechando, pues, que tenemos por aquí unos minutos, cuatro minutos, no más, pero lo vamos a aprovechar. Por aquí hubo este ejercicio, miren, la función buscar V era la que me comentaban el día de ayer, ¿verdad? No sé quién fue el día de ayer, no sé quién fue el día de ayer, no sé quién fue el que me comentó que había estado estudiando la función buscar V, creo que me comentó. Entonces, aquí tengo un ejercicio con esa función. Mira, esta función, pues, ya es de un nivel, ¿verdad? Un poquito avanzado. Aquí tengo dos ejercicios en donde aquí tengo estos datos de productos, precios, totales, cantidades. Aquí vengo a crear una lista. Esto lo vamos a ver por ahí el día jueves. Creo que tenemos las listas con validación de datos. Entonces, con esa herramienta vamos a aprender a crear la validación, las listas, ¿verdad? La con validación de datos en donde para no estar escribiendo, ¿verdad? Únicamente tenemos aquí lo que son todos los datos que queremos activar dentro de una lista y que en este caso, pues, son todos los productos, ¿verdad? Entonces, vengo a seleccionar un producto, miren, y la función buscar V lo que hace es devolverme el precio con IVA de este producto. Vea aquí los argumentos de esta función, ¿verdad? Son el valor buscado, que en este caso es el dato de la lista que corresponde a la celda B22. La matriz, ¿verdad? Que es de la B13 a la B16, donde tengo esta base de datos. Y esto es bien importante. Miren, el número 5 hace referencia. A el dato que usted quiere que esta función le extraiga. En este caso, el número 5 tiene lo que son el precio. Veamos qué número, qué datos me ha traído. El precio con IVA. ¿Dónde tengo el precio con IVA? Los 2,100 de las memorias. ¿Dónde estamos? Memorias, memorias. Por aquí es el precio total. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, la columna quinta es uno de los argumentos de esta función en la cual tengo que agregar, ¿verdad? En qué columna quiero que esta función se traiga los datos. Si yo le cambio a la fila, a la columna cuarta, entonces me va a mostrar las cantidades. Si yo le pongo la columna 3, me va a mostrar el IVA total. Y si yo le pongo la columna 2, entonces me va a mostrar el precio de ese artículo seleccionado. Así es como se utiliza esta función, ¿verdad? Y tengo un ejemplo, pero este es mucho más grande y ya no voy a tener tiempo de explicárselos, pero en otro momento, con un poquito más de tiempo, pues yo con gusto igual se lo voy por ahí mostrando, ¿verdad? Así es que terminamos la clase de este día. Quiero agradecerles, ¿verdad? Su tiempo, su participación. Que pasen una feliz noche y nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 8 de la noche para continuar con el desarrollo, ¿verdad? De la tercera semana de este curso de Excel básico. Muchísimas gracias. Feliz noche. Jocelyn, Freddy, Yamilet, Marisol, ¿verdad? Y ahí estamos, cualquier duda, Karina, cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Resolviéndola. Feliz noche para todos. Nos conectamos de nuevo el día de mañana.